En el mes de mayo, Baja California Sur registró un total de 1.262 incidentes delictivos de acuerdo con la última actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual representa un 32% menos con respecto a mayo del 2019 cuando se registraron 1.876 incidentes delictivos. Entre los delitos que registraron una mayor incidencia en el mes de mayo del presente año, se encuentra el de violencia familiar con 152 casos, seguido por 101 incidentes de lesiones dolosas y culposas y por 95 incidentes de amenazas. En este mismo mes, se registraron 7 homicidios dolosos y culposos, un feminicidio, 12 incidentes de abuso sexual, 3 de acoso sexual y 15 violaciones. En cuanto a los delitos que afectan al patrimonio de las personas, se registraron 66 robos a casa habitación, 39 robos a vehículo, 7 robos a transeúntes en la vía pública, un robo en el transporte público y 46 robos a negocios. Mientras que se suscitaron 75 casos de fraude, 20 de abuso de confianza, 3 de extorsión, 31 de despojo y 68 de daño a la propiedad. Cabe mencionar que el Secretariado muestra que a nivel estatal se presentaron 2 incidentes de aborto, por los cuales se iniciaron las carpetas de investigación respectivas. Finalmente, otros datos relevantes con este informe es el registro de 6 incidentes de corrupción de menores, 29 de narcomenudeo, 7 por allanamiento de morada y por último, 21 delitos cometidos por servidores públicos. Para CPS Noticias, Daniela Pérez.